La noche de este miércoles, en Pastita, vecinos reportaron a un cacomiscle deambulando perdido por la zona. Así es que lo reportaron al heroico Cuerpo de Bomberos de Pozuelos, quienes alrededor de las 11 de la noche y hasta pasadas las 12, localizaron y trataron de capturar al animal. Sin embargo, se les peló. El sagaz mamífero, emparentado con el mapache, huyó entre balcones, cables y azoteas de la zona. Los cacomiscles son mamíferos omnívoros que se comen todo lo que se encuentran a su paso. Se alimentan de pequeños vertebrados como aves, ratas, ratones, ardillas, conejos, serpientes, lagartijas, ranas y sapos. Son animalitos salvajes que se defienden si son atacados. Estos cacomiscles son muy de por acá, de estas tierras guanajuatenses. De hecho, su presencia se extiende desde el sur de Oregon, en Estados Unidos, hasta Oaxaca, en México. Estos simpáticos animalitos han sido estigmatizados como rateros y tranzas, pues porque comen y arrasan con lo que se encuentran. De ahí que a sus similares humanos les adjudiquen el sobrenombre de cacos, que son aquellos que se apropian de lo que se puede o de lo que se encuentra mal acomodado. Pero, bueno, ¿qué culpa tienen estos animalitos? Los cacomistes tienen un pelaje con colores que van del gris amarillento al marrón oscuro. Con el vientre blanco y el de su cara asemeja una máscara. Poseen un hocico puntiagudo con bigotes largos que se asemejan a los de un zorro. Es un animal nocturno y tímido que no se deja ver con facilidad. Al alcanzar la madurez, estos mamíferos tienen vidas solitarias, por lo general, juntándose solamente para el apareamiento. Estos pequeños animales emiten una gran variedad de sonidos, incluso cliqueos y chillidos, semejantes a los del mapache. Un llamado típico del cacomistle es un fuerte ladrido, semejante a un aullido. Si ves uno, llama a bomberos. Ellos lo regresan a su hábitat natural, ese que les hemos ido robando. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Andrés Martínez, informó Denec Insunza.